Ay, la vida tan bonita que vivirla Con amor y compartirla como la manda el creador Y tú me la estás quitando corazón Y tú me la estás quitando sin razón Y tú me la estás quitando corazón Y tú me la estás quitando sin razón Ay, mi vida Ven a curar mis heridas Te hacen la desentendida Si te voy hasta el final Y ahora tú me estás matando de dolor Cortando todo esto y tanto desamor Muy poco salgo a divertirme en la parranda No me provoca tomar un trago de ron Y a mis amigos con frecuencia me reclaman Y hasta me dicen que soy un tonto llorón Pero es que no se imaginan, no señor Que tengo el alma partida sin su amor Pero es que no se imaginan, no señor Que tengo el alma partida sin su amor ¡Ay, vida mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Dame vida! ¡Dame salud! ¡Oye, favote! ¡Qué sonidazo! ¡Oye, Vladimir! ¡Torres bien edificadas! Ay, mi vida, vida alegre y divertida Con mis canciones sentidas, vivió como un chumoflor Y ahora tú me estás matando de dolor Con tanto depresa y tanto desamor Y ahora tú me estás matando de dolor Con tanto depresa y tanto desamor Me pongo salvo a divertirme en la parranda No me provoca, toma un trago de ron Y a mis amigos con frecuencia me reclaman Y hasta me dicen que soy un tonto llorón Pero es que no se imaginan, no señor Que tengo el alma partida sin su amor Pero es que no se imaginan, no señor Que tengo el alma partida sin su amor ¡Vaya! ¡Vaya! Muchas gracias